Al fin la bestia se ha ido Viento vuelche la llevo Me quedaron varias marcas de esta guerra que azotó El valle ha vuelto a ser fértil Los ríos vuelan hacia el mar La vida toma el curso natural Ya no es necesario correr Y esconderse El valle ha vuelto a ser Yo no creo en la magia pero si en la palabra De tanto admirarme comí el abracadabra A veces la vida se torna un poco macabra Pero con la esperanza de que ese portal se abra En mi puesto cuido cada gesto Hoy estoy dispuesto Me tiro desde el trampolín porque amo esto La vida tiene vueltas, eleva tu apuesta Ponte ser humano pero no olvides la fiesta Esta es la nueva forma de estar conectado Y salirme de la norma Todo se torna gris en su momento Me dirijo lento por los caminos de mi nueva forma Trata de encontrar el equilibrio Vibro con cada página que esté escrita en este libro Sirvo para que la gente tome un viaje Vístete de traje ¡Suscríbete!